Los mosquitos. Bueno, estamos con Dani Stengart, nuestro sociólogo de referencia. Escuchen esta noticia que pasó un poco inadvertida, o del todo inadvertida, pero que es importante destacar cuando las políticas públicas dan buenos resultados, y este es un caso, claramente. La semana pasada el INDEC publicó nuevos resultados del Censo 2022, todavía no se terminaron de publicar todos, pero un dato que llamó mucho la atención es el porcentaje de mujeres adolescentes de 15 a 19 años que tienen un hijo, o una hija. ¿Y cómo evolucionó eso a lo largo de los últimos censos? En el Censo del 2010, el 13% de las mujeres adolescentes tenía un hijo. Ok. 2010, 13%. 13%. Si vos ves, el Censo del 2001 era una cifra muy parecida, así que había estado estancado en la primera década del siglo XXI. ¿Qué pasó entre 2010 y 2022? Cayó drásticamente el porcentaje de mujeres adolescentes con hijos. Madres adolescentes. Pasó del 13% al 6%, o sea, a la mitad aproximadamente. Es un cambio muy fuerte. ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué para mí es una muy buena noticia? En un país que no tiene buenas noticias, esta es una muy buena noticia. Porque la mayoría de las adolescentes que son madres, deja la escuela. ¿Sí? Obviamente... Cae la pobreza. Claro, eso es pobreza futuro. Después limita seriamente sus oportunidades laborales. Entonces, esa es una muy buena noticia. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se dio eso? ¿Por qué si entre 2001 y 2010 no había bajado el embarazo adolescente, bajó tan fuerte desde entonces? Bueno, hay políticas de Estado que se mantuvieron con los gobiernos de distintos signos políticos. Hay que ver qué pasa ahora. Pero, por lo menos, entre el gobierno del kirchnerismo y de Macri se mantuvieron esas políticas. Como, por ejemplo, en el 2014 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se facilitó el acceso gratuito a anticonceptivos. Y después, en el 2017 el gobierno de Macri saca un plan que se llama ENIA. ENIA significa Plan contra el Embarazo No Intencional Adolescente. ¿Qué es ese plan? Es un plan que trabajan en conjunto el Ministerio de Salud, de Educación y Desarrollo Social, donde, por un lado, se trata justamente de garantizar acceso gratuito a medicamentos... Anticonceptivos. Perdón, anticonceptivos. Entre ellos, por ejemplo, el implante subdérmico. Eso cambió mucho, porque desde que existe, eso te iba a decir, el chip, que tiene otros problemas porque no se cuidan de enfermedades de transmisión sexual que sí han aumentado, pero básicamente porque el chip es un método muy seguro y muy fácil, en realidad, de anticoncepción. Y duradero en el tiempo. Cuatro años. Claro, no tenés que estar como con las pastillas, que tenés que tomarla una cada día y no olvidarte, ni tampoco, digamos, otro tipo de método, sino que el chip ha sido muy eficaz. Y eso es nuevo, relativamente nuevo en el tiempo. El tema de anticonceptivos es mucho más generalizado. Más, educación sexual integral, algo que ha estado muy en la conversación pública, claramente no hay consenso de que tuvo efectos en esto. Sí, seguramente la interrupción voluntaria del embarazo también, ¿no? Y también, por ejemplo, la aparición y el uso del misoprostol, que es para abertos seguros. La pastilla del día después, la llamada pastilla del día después. Eso también es otro de los factores que se menciona como explicativos de por qué cayó el embarazo adolescente. Y después, por supuesto, cambios culturales, ¿no? El empoderamiento de las mujeres de los últimos 10 años ha sido muy fuerte, la mano en los movimientos feministas. Eso explica también esa caída en el embarazo adolescente, que, insisto, es una muy buena noticia. Muy buena noticia. Bueno, así que cayó drásticamente, de un censo a otro, del embarazo adolescente. Sí, aparte, digo, en términos reales también, porque, digo, la cantidad de población creció de un censo a otro, con lo cual... Pero es porcentaje de la población, ¿no? Porcentaje de la población, igual en términos absolutos cayó. Claro. En términos absolutos, si bien la población cayó, es tan fuerte la caída en términos relativos que en términos absolutos... Bueno, un día me tenés que contar, Dani, si va a cambiar la forma en que el INDEC mide inflación. En lugar de tomar una canasta básica de consumos típicos... Salve Moreno van a meterle la mano... No, no, siempre eso suspica. O sea, mira, eso está muy bien que se cambie la forma en la que se mide la inflación, porque la canasta que se toma de referencia tiene 20 años. Ok. Sí, entonces hay, por ejemplo, Netflix. No existía hace 20 años. El celular estaba mucho menos difundido, entonces... ¿Cómo pondera? O sea, ¿cuánta importancia tiene dentro de los consumos de una familia tipo? Cosas que en el 2004 no existían, ¿no? Exacto. Y, claro, en hábitos de consumo, las formas de alimentación son distintas. Ahora son, por ejemplo, tener mucho más peso, ponerle los alimentos más procesados, que hace 20 años. Esas cosas, está bien que las refleje el INDEC, y es más realista en la forma... Está de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. 8 y 57, el hombre en los números. Muy bien. Muy bien. Bueno, esto me...